Hola, yo soy Liz, bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy vamos a ver el look que es aquí. Un poquito de smokey eyes, curlies, sin calor. Vamos para verlo. Hoy quiero enfocarme más en los ojos, entonces voy a acelerar todo el proceso, o lo voy a hacer fuera de cámara, el proceso de maquillaje, cejas, contouring, todo esto que ya han visto un millón de veces aquí y en otros lados. Pero antes que nada quiero mostrarles... This one! Se llaman Curl Formers, creo que ya los han visto. Esto es una manera de hacer curlies sin calor. Entonces vamos a tener un ganchito, vamos a meter por aquí el ganchito, sale hasta acá, ponemos el pelo y lo enrollamos. Entonces durante todo el video de hoy voy a aparecer Doña Florinda. listo, ya después de estar pareciendo Doña Florinda en tiempos modernos y de haber aplicado nuestro contour, nuestras cejas, primer, base, todo lo que aplicamos antes, nos vamos a enfocar ahora en los ojos. Vamos a usar una sola paleta. Es de procedencia dudosa, me la regalaron unas amigas, entonces es la mejor paleta de sombras del mundo. Son tonos cálidos. Entonces, hoy vamos a hacer un look algo smoky con un tono rojito para que conviene con mi vestido. Vamos a empezar. Entonces, de mi paleta de sombras de procedencia dudosa, vamos a usar una, dos, tres, cuatro sombras. Vamos a usar primero una sombra de transición, que va a hacer esta, bellecita. Después vamos a agarrar esta, es moradita, no se aprecia muy bien el panel. Es moradita, para dar un poco de profundidad café y, ¡ay! Un otro lado, negro. Entonces, bueno, voy a poner todo rápido para no tardarnos tanto. Ya me están apurando sus brochitas para difuminar. No queremos trazos muy duros, queremos que esté todo difuminadito, que se pierda. La difuminación está la clave, ya se los he dicho. Ahora, para combinar todos los colores y hacer un mismo tono o algo que quede todo junto, que no se vean los trazos de rosa café, ¿verdad? Vamos, con la misma brochita al principio, vamos a aplicar nuevamente nuestra sombra de transición, usamos esta de aquí, por todo el ojo, empezando por la parte de arriba de nuestro párpado y trayendo hacia abajo. Esto va a ser que quede todo junto y no se vea, ¿se pueden ver la diferencia? Este se ve más como, más marcado. No queremos esto, queremos esto. Queremos que esté difuminado, que se va viendo la transición de colores. Esto nos da un efecto muy padre. Este angular, vamos a aplicar un poquito de corrector en la parte de nuestro párpado móvil para traer esa luz hacia nuestros ojos. Voy a usar correctores también de dudosa procedencia. Ya pinté mis pestañas, aplico una pequeña capa de rímel. Descubrí que esto funciona para mí. Me enchino, me pinto un poquito, pongo las pestañas postizas y después le doy un retoque, un repasito al rímel. Lo que vamos a hacer ahorita, antes de pasar las pestañas de abajo y dejando que seque este rímel, vamos a aplicar los mismos tonos que aplicamos arriba, los vamos a aplicar por debajo de nuestra línea de pestañas, incluyendo el negro, dejando que sequen las pestañas de abajo también. Vamos a aplicar nuestro blush, después vamos a aplicar nuestras pestañas. Hoy he decidido ponerlo en cámara. Unas nuevas son de Ardell y son las 152. Vamos a aplicar antes blush, vamos a aplicar Kegel Javive, perlas bronceadoras, en el tono Cappuccino y para terminar, nuestro lip mate también de Kegel Javive en el tono Cream Lust. Kegel Javive Pues lo último que queda es eliminar el factor Doña Florinda. Así quedó nuestro look de hoy. Muy bien Doña Florinda, nos enseñó cosas muy buenas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, coméntame qué es lo que quieres ver en el próximo. Gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!